Carita de vigen viva, que se enamora ligero Que se enamora ligero, carita de vigen viva Que se enamora ligero, entre la gente perdida Va buscando cosas leiteros Va arrastrando su cadena por la mirada de muchos Que no saben comprender que lo más grande del mundo Es amar a una mujer Igual que los irasoles, se vienen en busca mía Igual que los irasoles, que grande seré la vida El sol de mis marisoles Salga el sol por donde salga Ella sigue en mi camino Ella sigue en mi camino Salga el sol por donde salga Ella sigue en mi camino Y hasta los días de agua Que no salgo van conmigo Vente tú a la vera mía, corre y dile a tu padre Que yo salgo todos los días Y que eres lo más grande Que ha nacido en esta vida Igual que los irasoles, se vienen en busca mía Igual que los irasoles, que grande seré la vida El sol de mis marisoles El sol de mis marisoles, que grande seré la vida No se puede imaginar Yo arrecía Y no es porque haga frío Qué cosa más bonita De verdad que sí No perde nunca Que esté yo o no esté Que esperemos que esté hasta que me muera Pero no perde nunca Esa gana de acompañar a las personas Y esa felicidad que tiene ahí De verdad Es muy bonito Bueno, a ver, vamos a hacer una cosita Sabéis que tengo ahora un concierto Y que no puedo No puedo usar mucho Pero si queréis, entre estos hacemos los besos que yo te di ¿Vale?